Y este es el rendimiento del mejor Ryzen 7, calidad-precio hasta el momento. En el vídeo de hoy vamos a analizar un nuevo mini PC y ahora sí vamos a dar el salto a los Ryzen 7000. RAM DDR5, tecnología de almacenamiento PCS 4.0, si aún no me conoces, mi nombre es Duve y el mini PC que vamos a analizar en el vídeo de hoy va a ser extremadamente potente. Vamos a comenzar, pero no antes sin un pequeño mensaje de los sponsors del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web CDKeyOffers buscamos Windows y usando el código Duve tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar Paypal, y una vez finalicemos el proceso de compra entramos en nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Bueno, como acabo de decir, sin mucha más dilación, aquí tenemos el nuevo B-Link Ser6 Max, un mini PC que sin duda promete bastante. Ya el packaging la verdad es que nos sorprende demasiado, más que nada porque estamos viendo que esta marca está optando por un acabado más minimalista que la verdad es que le sienta genial. Y como bien siendo de costumbre, en el dorso de la caja nos encontramos con las especificaciones. En este caso tenemos un Ryzen 7 7735HS, un procesador de nueva generación extremadamente potente y además acompañado de 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Si procedemos a correspondiente a Boxing tenemos la tarjeta Hello, está bien para dar la bienvenida y cortar un poquito el hielo. Y luego ya tenemos pues el típico instructivo, que ya sí que esto no nos sorprende absolutamente para nada. Le echamos un pequeño vistazo y sin más. Y aquí tenemos ya el mini PC que ahora ha incluido B-Link este lazo naranja, que bueno, la verdad es que no está mal, pero a mí sinceramente me sobra porque volteé un poquito la caja y saco el mini PC sin mucho problema. Eso sí, lo vamos a dejar a un lado para ver todos los accesorios. Y aquí la verdad es que no hay demasiadas sorpresas. Tenemos el soporte BESA junto con la tornillería para poder colocar este mini PC detrás del monitor, un par de cables HDMI para hacer justamente esa conexión entre el mini PC y el monitor. Y eso sí, vamos a analizar el accesorio que en cierta manera sabemos que está, pero ha sufrido una ligera modificación que le da más personalidad a estos mini PCs. ¿Y de qué se trata esta modificación? Pues que ahora justamente con la fuente de alimentación no tenemos un conector de barril, como sucedía anteriormente, sino que ahora disponemos de un conector magnético. Y ahora llega el momento de ver con todo el juego de detalles este mini PC. La verdad es que la base del diseño sigue siendo un tanto continuista. Esto no es ni mucho menos algo negativo porque es un diseño que le sienta bastante bien a este mini PC, un acabado cuadrado muy compacto, el cual nos va a permitir poder instalar este equipo en cualquier setup. Aquí por supuesto no me he podido resistir a probar este conector magnético y como no podía ser de otra manera, pues funciona perfectamente. Es que es por donde entra la alimentación y este componente no puede fallar bajo ningún concepto y simplemente acercándolo ligeramente ya se engancha de manera magnética a nuestro mini PC. Y si seguimos revisando el mini PC, en la parte frontal tenemos un acabado ligeramente distinto a los anteriores modelos. A mí sinceramente este acabado me gusta bastante y hay que destacar que tenemos un semicírculo en cada uno de los lados. En estos laterales tenemos a la izquierda el logo de la marca y a la derecha el modelo exacto de este equipo. Y como tenemos esos acabados en plástico, ahí es donde van a ir alojadas las antenas para que el wifi nos funcione perfectamente. La siguiente parte que vamos a analizar es el frontal, aquí no hay demasiadas sorpresas, nos encontramos con el orificio para poder limpiar la BIOS, un conector mini jack, un USB tipo C, aquí sí que reemplazamos el típico USB A por un conector USB tipo C. Eso sí, este USB tipo C no es USB 4 sino que es un USB 3.2. La siguiente conexión es un USB exactamente igual pero en vez de tener un acabado tipo C es en acabado tipo A. Y para finalizar con la parte frontal tenemos el botón Power. Y ahora sí toca revisar la parte trasera y aquí sí que tenemos unas cuantas sorpresas. La primera conexión empezando como siempre de izquierda a derecha tenemos el RJ45 a 2.5 GHz para tener internet por cable a muy buena velocidad. Luego tenemos dos USB que en este caso son 2.0, aquí sí que tenemos un pequeño downgrade ya que perdemos un USB 3.0. Y en lo referente a las conexiones de vídeo tenemos DisplayPort, HDMI y aquí tenemos la gran ventaja de esta nueva versión Max. Y es que ahora tenemos dos USB 4.0 que lo vamos a poder utilizar como queramos como almacenamiento a máxima velocidad para conectar tarjeta gráfica externa o bien para poder poner en este mini PC hasta 4 monitores. Estas dos conexiones USB 4 como ya hemos visto en este canal son extremadamente versátiles. Y ya por último en esta parte trasera tenemos un segundo conector mini jack y el conector magnético de alimentación que ya habíamos visto anteriormente. Y para sorpresa de nadie como ya sabéis los que seguís este canal ahora vamos a revisar las tripas de este dispositivo. Y en el momento de retirar la tapa trasera metálica me he llevado una gran sorpresa al ver este tornillo. Y es que ahora ya por fin hemos quitado el conector SATA reemplazándolo por un NVMe. Aquí esto ha sido un total acierto por parte de Billing porque así de esta manera vamos a poder ampliar el almacenamiento de este equipo con tecnología de alta velocidad. Y cuando retiramos este soporte de plástico ya podemos acceder a la placa base y a la derecha de todo tenemos el SSD NVMe. Este SSD utiliza la tecnología PCI Express 4.0 y además el almacenamiento total es de 1 TB, un SSD que a priori pinta bastante bien porque además tenemos controlador AFISON que seguramente nos dé un rendimiento bastante interesante. Y justamente en el lado opuesto al SSD NVMe nos encontramos con la memoria RAM que en este caso son dos módulos DDR5 de 16 GB cada uno para hacer un total de 32 GB en el sistema. Y por si aún no ha quedado suficientemente claro y hay alguien que está viendo este vídeo y está ligeramente despistado ya analizamos en el canal el SER 6 Pro pero en este caso tenemos el SER 6 Max. ¿Y cuál es la mejora más drástica de este equipo? Pues para ello tenemos que retirar completamente la placa base y ver el disipador que estamos utilizando. Y lo que sucede es que ahora no tenemos la típica turbina que nos encontramos en cualquier PC sino que ahora disponemos de una refrigeración donde el fabricante nos promete bajar bastante las temperaturas de este Ryzen. Y se trata de nada más y nada menos que una cámara de vapor. Y aquí me vais a permitir un pequeño inciso y es que se nota que Billink está poniendo muchísimo empeño en sus productos y lo está mejorando muchísimo. Se nota esa mejora en la calidad de construcción, parece que esté ahí super fanboy de Billink pero ya sabéis que nada más le joder a la realidad. Yo cuando tengo que decir algo negativo lo digo y cuando tengo que decir algo positivo también lo digo. Y es que aquí Billink ha mejorado muchísimo y hay que reconocerles este mérito. Y mientras vamos resamblando todo el mini PC, antes de terminar de cerrarlo vamos a utilizar uno de los últimos productos que hemos analizado en el canal que es este SSD NVMe PCI Express 4.0 de la marca MoveSpeed. Ya conocemos el rendimiento y sabemos que es bastante bueno así que lo vamos a utilizar para ver hasta dónde puede llegar esta conexión secundaria. También es importante destacar que la tapa inferior que es metálica tiene ya puesto un thermal pad el cual va a permitir que esta chapa metálica haga la función de disipador para este NVMe. Sinceramente un total acierto haber quitado el puerto SATA y haber añadido un segundo conector NVMe. Y ahora sí ha llegado el momento de iniciar el sistema y empezar a comprobar el hardware que tenemos entre manos. Efectivamente el procesador que tiene este mini PC es el Ryzen 7 7735HS y la tarjeta gráfica integrada es la Radeon 680M. Sé que muchos estáis hypeados con la 780M pero deciros que la 680M es una gráfica interna extremadamente buena y que le puede hacer sombra a su hermana mayor sin ningún problema. Y si entramos en la página web oficial de AMD aquí tenemos las especificaciones exactas del 7735HS. Además cabe mencionar que desde la página web oficial de AMD podemos descargar los drivers. Y si analizamos las especificaciones pues tenemos 8 núcleos, 16 hilos, una configuración bastante óptima. El máximo turbo es de 4,75 GHz y nos llegamos a los 5 pero el turbo está bastante bien. La velocidad a base es de 3,2. La memoria cachet nivel 3 es de 16 MB y lo más importante es el TDP. Podemos configurarlo entre 35 y 54 W. Aquí ahora hablaremos del TDP porque cuando salió los primeros anuncios del Xer 6 Max la gente especulaba que iba a salir con 65 W y aquí AMD especifica que lo máximo es 54. Así que si hubiese salido con 65, que ya os adelanto de que no, tendría overclock. Pero sí que es cierto que se puede configurar en 65 así que ya lo veremos. Pero deciros lo siguiente, 54 W es configuración base y 65 es overclock. Eso lo quiero dejar muy claro. Aquí tenéis de hecho la especificación y no me estoy inventando absolutamente nada. La tecnología de PCI Express que debería de funcionar es 4.0 así que en teoría no debería de tener 3.0, ahora lo veremos. La memoria RAM que estamos utilizando es DDR5 y la gráfica es nuestra querida Radeon 680M. Una gráfica que la verdad es una completa basada. Si ahora seguimos analizando el mini PC con CrystalDisk Info vamos a poder ver exactamente cómo trabajan estos NVMe. Y efectivamente tanto el disco C como el disco D que es el SSD secundario que hemos añadido, el de Move Speed. Vemos que ambos trabajan en configuración PCI Express 4.0 x 4.0, así que podemos confirmar que este mini PC tiene efectivamente dos NVMe de máxima velocidad. Y si ahora ponemos el CrystalDisk Mark para comprobar efectivamente cuánta es la velocidad de estos NVMe, pues vemos que el SSD principal tiene unas velocidades bastante buenas. Aún así, Billing pues aquí ha metido un poquito el recorte, básicamente para ofrecer un NVMe bastante bueno, pero que no alcanza la velocidad de 7.000 y 6.000 Mbps tanto de lectura como de escritura respectivamente. Nos quedamos en 5.000 y 3.000 que oye, pues son unas velocidades bastante buenas. Y si analizamos el SSD secundario que ya analizamos en anteriores vídeos, aquí sí que alcanzamos los 7.000 y 6.500 Mbps tanto de lectura como de escritura respectivamente. Así que tenemos unas conexiones NVMe bastante buenas. Y la siguiente prueba ya es un clásico en este canal. Eso sí, hemos cambiado el hardware monitor por el hardware Info64. Más que nada he hecho este cambio porque el hardware monitor no estaba funcionando de manera correcta con este mini PC, no sé muy bien por qué. Pero aún así me gusta mucho más el hardware Info64, así que lo vamos a reemplazar ya para todas las demás pruebas. Y si empezamos a ver los resultados, el consumo de energía máximo que tenemos en este equipo es efectivamente 54W. Y las temperaturas con esta cámara de vapor son extremadamente buenas. El promedio es de unos 78-80 grados, teniendo en cuenta que aquí estamos ahora mismo a mucho calor, a unos 35 grados ambiente. Así que me parece que la temperatura promedio es bastante buena. Y el pico máximo de temperatura es de unos 84 grados, así que esta cámara de vapor efectivamente está haciendo un trabajo excepcional. Y cabe mencionar que no le he cambiado la pasta térmica ni le he hecho absolutamente nada. Viene tal y como está configurado de serie, así que los resultados a mi parecer son bastante buenos. Y el siguiente paso, como no puede faltar, es irnos a la BIOS para ver diferentes configuraciones. Aquí no voy a profundizar demasiado, más que nada porque tenemos el vídeo del SER 5 Max, donde os recomiendo encarecidamente ver ese vídeo para saber cómo configurar la BIOS de vuestro equipo. Eso sí, cabe mencionar que en este caso, para este equipo no vamos a configurar el ventilador, porque ya tenemos un rendimiento bastante bueno. Activamos el Sable Bar para tener mejor rendimiento en la tarjeta gráfica. Y en el apartado OIN Future podemos configurar cómo se va a comportar el TDP del equipo. En Power Limit podemos seleccionar Balance Mode o Performance Mode. Antes de empezar con las pruebas, en máximo rendimiento, quiero dejar bien claro lo siguiente. En 7.735HS, como ya hemos visto en la web oficial de AMD, su configuración éptima como máximo es 54W. Si superamos esa cantidad de TDP, ya estamos hablando de Overclock. Yo pienso que Billing con la cámara de vapor iba bastante hypeado y pensaba que este equipo lo iba a poder llevar tranquilamente a los 65W, pero ya os adelanto que es una configuración bastante exigente y que el mini PC la aguanta, pero ya os digo que mi recomendación, y antes de ver siquiera las pruebas, lo mejor es 54W. Pero aún así, vamos a ver cómo funcionan esos 65W en este equipo. Volvemos a ejecutar el benchmark de Cinebench, monitoreándolo con Hardware Info 64. Y aquí ya podemos ver los resultados. Tenemos un consumo máximo de efectivamente 65W, pero ahora la temperatura promedio se ha disparado a los 90 grados. Y aquí vuelvo a repetir lo que he dicho ya varias veces, y es que estamos configurando el equipo en 65W. Y esto nos lo recomienda AMD, es preferible dejarlo en Balance Mode con 54W para tener el mejor rendimiento posible. Aunque sí cabe mencionar que en 65W tenemos una diferencia de casi 2.000 puntos a favor, pasando de los 11.000 puntos a los 13.000 puntos. Una mejora bastante interesante, pero que aún así, vuelvo a repetir por tercera, cuarta, quinta vez, las veces que haga falta, la mejor configuración es 54W. Y con esta configuración balanceada pasamos a las pruebas gaming, y el primero de los títulos es otro que el Shadow of the Tomb Raider. Y con una configuración 1920x1080 con gráficos en medio, no bajamos de los 30FPS y tenemos una gráfica de frame time bastante estable. La temperatura promedio se mantiene en unos 75 grados, así que el rendimiento es bastante bueno. El siguiente título también es un clásico ya en este canal, y no podía faltar en este set de pruebas, y ese no es otro que el GTA V. Y con una configuración 1920x1080 y con gráficos en alto, literalmente es que no bajamos de los 60FPS, nos mantenemos en unos 70-80 fotogramas, con unas temperaturas muy buenas, un gráfico de frame time excelente, y por supuesto, eso nos asegura una estabilidad en este título bastante buena. Pasando a pruebas más exigentes, el siguiente título es Cyberpunk 2077, y con el preset que no configura el juego por defecto en alto, es decir, 1920x1080 con ayuda por supuesto del FSR, nuestro amigo el rescalado dinámico, nos movemos en una media de unos 40-50, incluso llegando en algunos momentos a los 60FPS. La ventaja es que prácticamente en todos estos juegos, mientras no bajemos de los 30 fotogramas por segundo, la estabilidad va a ser extremadamente buena. Si ahora dejamos a un lado los benchmarks sintéticos y pasamos a pruebas reales en gaming, uno de los juegos más demandantes, sin ninguna duda, es Elden Ring. Y aquí tenemos que ser un poco menos exigentes, vamos a seguir una configuración 1920x1080, eso sí, con gráficos en bajo. Y el rendimiento sigue siendo extremadamente bueno, nos movemos por encima de los 30FPS, voy a repetir muchas veces esto, porque es muy importante estar siempre por encima de los 30 fotogramas, con una gráfica de front time estable, y que el rendimiento del mini PC sea lo suficientemente bueno para asegurarnos un gameplay sumamente fluido. Y ya que hablamos de fluidez, en el siguiente título, God of War, vamos a subir las texturas de bajo a medio, manteniendo la resolución Full HD, eso sí, ayudándonos, por supuesto, el FSR. Y los fotogramas son justamente los que estáis viendo en pantalla, unos 40-50 FPS. Otro de los juegos que no puede faltar es el Howard Legacy, uno de los títulos más demandantes que ha salido este año, y aquí sí que tenemos una tasa de FPS un poquito más baja, nos movemos en torno a los 40 FPS, seguimos manteniendo el FSR, y eso sí, hemos tenido que bajar aquí las texturas abajo, más que nada porque, repito, este juego es muy exigente, consume bastante RAM, pero aún así el mini PC lo mueve de manera bastante fluida, con unos más que merecidos 40 fotogramas. Y si hablamos de cantidad de fotogramas, un título que no puede faltar es Fortnite, y aquí el mini PC es que literalmente se mueve como pingüino debajo del agua, el rendimiento es excelente, en todo momento por encima de los 100 FPS, la gráfica de front time extremadamente estable, dándonos un gameplay sumamente fluido, eso sí, con una configuración de gráficos en medio-bajo. Y si el anterior juego nos ha dado una muy buena tasa de FPS, el siguiente título que es Valorant, no iba a ser menos, aquí la tasa de fotogramas se dispara completamente, superamos los 144 FPS sin ningún problema, llegando en algunos momentos del mapa a superar incluso los 250 fotogramas por segundo. Y para hacer esta review lo más completa posible, vamos a analizar también el desempeño de este mini PC en EMU Gaming. Y probando la última plataforma de la gran nene, tenemos un rendimiento excelente en juegos 2D, como es este Cuphead, de hecho el consumo podemos ver que ha bajado drásticamente en torno a los 20-25W, un consumo ridículo y que por supuesto normalmente tenemos constante en esos 60 FPS, el juego se mueve extremadamente fluido, aquí no hay ningún problema. Y si ahora subimos el nivel a un juego muchísimo más demandante, como es el Astral Chain, también tenemos una estabilidad sublime con 30 FPS, donde como no podía ser de otra manera, el consumo ya se ha subido a los 35-40W. Me gusta destacar mucho el consumo, sobre todo en EMU Gaming, para que veamos cuál es el rendimiento del equipo exactamente con cada uno de los títulos. Y lo mejor de todo es que este Astral Chain, a pesar de ser muy demandante, el mini PC es capaz de ejecutarlo sin ningún tipo de problema. Y ya para ir terminando, que me estoy literalmente quedando sin voz, hace un calor horrible, espero que ya dentro de unos cuantos días bajen las temperaturas, porque literalmente este verano ha sido de lo peor que recuerdo. Pero bueno, hablando de lo que es el mini PC, sinceramente me parece brutal, el 7.775HS es un procesador muy bueno y la 680M, ya os digo que está ligeramente infravalorada, porque claro, ha salido la 780M que es mejor, pero es que si te vas aquí a la página web, darme un segundo que vamos a ponerlo un momento, aquí tenemos la página web oficial de Billink y la verdad es que con Billink nunca te aburres, porque ahora han sacado el Ser 7 con el 7.840HS, que la diferencia es que efectivamente ya tenemos la 780M, lo que pasa es que este mini PC obviamente es más caro, creo que en torno a unos 150-200 dólares más caro que este modelo, así que bueno, pues sí es worth it, pero hasta cierto punto. También me ha llamado la atención que ha salido hace, yo creo que unas pocas horas, mientras estoy grabando este vídeo, el Ser 6 Max, pero con el 6900HX, han hecho el rediseño, la verdad es que este diseño cuadrado, con todas las ventajas que tiene, porque encima la anterior versión que tenía, el 6900HX no tenía dos NVMe, sino que tenía un NVMe más un puerto SATA, que no tenía ningún tipo de sentido, así que este cambio lo ha venido muy bien, y este es el mini PC que hemos analizado en el vídeo, el 7700HX, creo que ya ha quedado suficientemente claro, y si le damos aquí a Learn More, tenemos lo que es todas las especificaciones que hemos ido viendo en el vídeo, bueno, hay que destacar los colores que podemos elegir, que bueno, a mí sinceramente el verdecito es el que más me gusta, el naranja rojo, pues tú sabes, yo creo que sería el que menos, pero ya, a gustos colores, ahí sí que podéis elegir el que más os guste, y bueno, pues, 54W, antes se corría el rumor de que iba a poder alcanzar los 65W, pero ya os digo que lo mejor es, sin ninguna duda, dejarlo en 54W, eso sí que lo he repetido bastantes veces, y bueno, aquí podéis ver las especificaciones, tampoco voy a hablar demasiado, porque ya lo hemos comentado durante todo el vídeo, aquí está la cámara de vapor, que para mí es la mejora número uno, y luego el cambio del puerto SATA por este NVMe, que sinceramente no me había dado cuenta de ello, ha sido, vamos, otro cambio tremendo, destacaría sobre todo esos dos cambios, y bueno, la incursión de los dos USB4 en la parte trasera también es un cambio muy, pero que muy bueno, esos tres son, sobre todo, yo diría que un acierto completo por parte de Billink, y si le damos aquí a Buy Now, para que veáis un poquito el precio, tenemos el 7735HS, que no sé cuántas veces habré dicho en este vídeo el modelo exacto del procesador, está en torno a los 619, un precio que es bastante bueno, pero la ventaja es que tenemos el cupón de descuento de los 80 dólares, aquí parece que estoy haciendo la promo del siglo, y aquí Billink no me paga ni nada por el estilo, bueno, yo creo que ya lo sabéis, pero aún así lo digo por si acaso, es un cupón genérico que podéis pillarlo en la página web y ya está, y sí que hay dos configuraciones, 500 y 1 Tera, hay una diferencia simplemente de 20 dólares, y luego con el cupón descuento, pues sinceramente yo sí que pelearía el doble de almacenamiento, aunque bueno, si tenemos el segundo puerto NVMe y le vais a ampliar el almacenamiento, pues si ya tenéis un SSD y lo vais a colocar como secundario, pues podéis pillar el de 500, os hacéis un poquito erratilla y le bajáis 20 dólares, para que se quede en esos psicológicos 599, así que ya hay cada uno, lo dicho, tenéis el cupón descuento, 80 dólares, se queda en torno a los 500, un poco más de 500 dólares, pago con Paypal, llega en una semana, así que sinceramente, vamos, yo creo que este equipo, pues sobra decirlo, es de lo mejor que tenemos ahora mismo calidad-precio, para tener un PC gaming de bastante buena calidad, obviamente los mini PC, pues son bastante interesantes, porque ya habéis visto, el consumo es ridículo, te viene ya todo montado, con el sistema operativo instalado, los drivers, a mí sinceramente estos equipos cada vez me están gustando más, ya os estaréis viendo en el canal que no paramos de subir mini PC, si ya vienen unos cuantos también, que son curiosos, hay uno que de hecho me tiene bastante hypeado, no es demasiado potente, pero tiene una opción que es, vamos, no tiene ningún tipo de sentido, así que si no estás suscrito al canal, no sé qué es lo que estás haciendo, suscríbete, aquí sí que parece que me esté haciendo la de pulitubers, ya solamente me falta decir, eh, 150.000 likes, no sé si es la noche o lo que sea, pero me he venido extremadamente arriba, y ahora ya tengo que ir al chobre para mañana, porque ya son, uf, ya bastante tardecito, ya es la una mientras estoy grabando el vídeo, bueno, eso no le interesa a nadie, pero aún así, eh, ya pues todos lo tenía que decir, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen like, un comentario, todo lo que queráis, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo, que no cuesta absolutamente nada, y a mí me hace muy feliz, y nos vemos como siempre, en el siguiente vídeo, hasta la próxima.